Spraibile es una empresa austriaca especializada en esmaltes hechos con microcristales y micrometales con oro de 24 kilates en el interior. Tenemos por ejemplo homenajes a Alfons Munch, el artista de Praga. En él representamos el cabello de Sara Bernard, una de sus musas, a la cual dibujaba en los carteles teatrales. También tenemos un homenaje a Gustav Klimt. En esta colección hemos representado el cuadro del Blochbauer, en el cual ella estaba rodeada de motivos geométricos, que es lo que están representados en las piezas que nos encontramos aquí. Oro blanco, oro amarillo, todo está realizado en oro de 24 kilates raminado con oro fundido en el interior del esmalte. Pero también tenemos una colección propia e inspirada en sentimientos. Nuestro emblema es la esfinge, que significa creatividad y fortaleza. Nuestro emblema es el cuadro de la ciudad de Madrid. porque desde hace muchos años he querido llegar a España. Y España es uno de los países más importantes europeos para nosotros y para nuestra artística. Nuestra filosofía es que somos artistas, principalmente artistas, somos goldsmiths y somos realmente un especialistas mundial en el enamel. Gracias por ver el video.